Si hay una casa productora que el próximo año se va a llenar los bolsillos, esa es Disney. Con todas sus adquisiciones de los últimos años, las cuales incluyen Marvel Studios y la más reciente, 21TH Century Fox, va a ocupar una gran parte de la taquilla, sobre todo gracias a las dos tintas del universo cinematográfico de Marvel que va a liberar en 2019. Esto se suma a la enorme lista de producciones Live Backson que también tiene preparadas no solo para el año que viene, sino para los próximos, reviviendo los clásicos de la casa para las nuevas generaciones y un nuevo respiro para los que crecieron con ellas. Por eso, para que no te pierdas de ninguna, por acá te dejamos las 10 películas que van a llegar a nosotros en 2019 con los meses de su lanzamiento, Captain Marvel Marzo está de más decir que el universo cinematográfico de Marvel ha capturado la taquilla años con año desde hace 10 años. Y 2019 no será la excepción con la salida de Captain Marvel, la primera película de la franquicia que pone a una mujer como protagonista. Esta cinta, como se pudo ver en el final de Infinity War, resolverá de alguna manera el misterio del chasquido de Thanos y cómo es que los Vengadores van a resolver el asunto. Captain Marvel, protagonizada por Brie Larson bajo la dirección de Anna Boden, está ambientada en la década de los 90 y seguirá la historia de Carol Danvers, una mujer piloto de la Fuerza Aérea que adquiere poderes y se convierte en un superhéroe que, en algún momento, formará parte de los Vengadores. Dumbo Marzo la versión live action de Dumbo, bajo la visión del legendario Tim Burton, será la primera producción bajo este formato de 2019 para Disney. Desde que se anunció que Burton se haría cargo del proyecto, muchas dudas comenzaron a surgir y más cuando salió la primera imagen oficial de cómo luciría Dumbo. ¿La razón? Se trata de un clásico infantil animado que nadie quiere ver con tintes oscuros como el estilo del director. Sin embargo, con la salida del primer teaser trailer hace unos meses, y lo que parece apegarse a la cinta animada de 1941, las cosas, al menos hasta ahora, van por buen camino. Además y como punto a favor para Burton y su equipo de producción, Dumbo presentará un elenco de primera que incluye a Colin Farrell. Eva Green, Danny DeVito, Michael Keaton, Alan Arkin y más. Avengers 4 Mayo Esta será la segunda y última producción de Marvel Studios para 2019. Se trata de una de las películas más esperadas del año cuya expectativa aumentó con el final de su predecesora, Infinity War, Avengers 4, la cual todavía no revela su título oficial. Continuará con este enorme crossover de varios de los universos de Marvel. Avengers 4 también es importante porque podría representar la última cinta en la que vemos a muchos actores que han dado vida a diversos personajes desde hace 10 años. Se ha hablado de la salida de Chris Evans como Capitán América, de Chris Hemsworth como Thor, incluso de Robert Downey Jr. Como Iron Man a consecuencia de que algunos ya no quieren seguir, o bien, ya se acabó su contrato. Sin embargo, otros apenas acaban de empezar y marcarán la nueva etapa del UCM como Black Panther, Captain Marvel, Doctor Strange e incluso Guardianes de la Galaxia. Aladín Mayo Fue acusada del ahora famoso White Washing. En otras palabras, de utilizar actores que no son de la raza del personaje que interpretan, o en este caso, oscurecer la piel de los actores para que parezcan del Medio Oriente. Mucho se ha hablado de qué esperar de este live action, sobre todo por Guy Ritchie y su estilo, el cual se caracteriza por la violencia como en Snatch, Sherlock Holmes, Laac, Stag, Entous Mouk y Berels y más. Toy Story 4 junio Esta es una de las películas animadas más esperadas de año. Toy Story, desde su primera entrega en 1995, se ha convertido en una de las más taquilleras y más emblemáticas para toda una generación, y no solo eso, también estableció las bases de una nueva forma de animación que ha dominado las producciones exitosas de Pixar. Toy Story 5 La pregunta del millón es la siguiente, ahora que no está Andy, ¿qué puede suceder con los juguetes? Pues bien, resulta que Udi y Va se embarcan en la aventura de encontrar a Betty, o Bopin, la novia de Udi que desaparece entre la segunda y tercera película. El Rey León Julio de todos los live action de 2019, este es el más esperado por diversas razones. Toy Story 5 El Rey León animada, salida en 1994, se mantiene más fresca en nuestra memoria que Dumbo, por mencionar una. La historia es una de las que más ha gustado a las audiencias en parte por la música y ahora, en este live action, uno de los atributos de la cinta es el elenco que la conforma, el cual presenta a Donald Glover de Childish Gambino, Beyoncé, James Earl Jones, Chihue Tele Geoford, Seth Rogen y más. Y no solo eso, la música correrá a cargo de los primeros dos actores mencionados y el Ten Chan, quien es responsable de algunas de las icónicas canciones de la cinta animada. Artemis Foul Agosto Basada en los libros del mismo nombre, esta cinta presenta la historia de Artemis Fouldos, un niño irlandés genio y criminal que entra a un mundo de fantasía lleno de trolls y duendes. Artemis utiliza su inteligencia y todo lo que sabe para recuperar la libertad de su papá. La idea de realizar una adaptación de esta historia lleva desde 2001, pero con la llegada de Harry Potter al mundo, las cosas se retrasaron y es hasta 2019 que se hará realidad con un elenco que incluye a Judy Bench, Jungle Cruise Octubre Y con esta cinta protagonizada por Dwayne Johnson, conocido como La Roca, y la actriz Emily Blunt, Disney abre las puertas a uno de los temas más evitados por la casa productora, la homosexualidad. Sin embargo, esto mismo también ha desatado algunos comentarios negativos. Esta cinta de aventura en la que los personajes se adentran a un jungla para encontrar un árbol que supuestamente tiene cualidades curativas, tendrá dentro de su elenco al actor Jack Witteal, quien será homosexual y muy afeminado, lo cual representa para algunos la creación de un estereotipo negativo asociado a los gays y la comunidad LGBT+. Frozen 2 noviembre a mediados de marzo de 2018, comenzaron a circular los rumores de que para la segunda entrega de Frozen, la cinta animada que regresó a Disney y a la Gloria, el personaje de Elsa tendrá pareja y este será una mujer. Pero todo ha permanecido en rumores y poco se sabe de qué irá esta cinta que llega a nueve años de la primera. Solo se sabe que los personajes principales, Elsa y Anna, y las actrices que la interpretaron, regresarán junto a Christoph y los dos directores de la primera entrega, Chris Buck y Jennifer Lee, Star Wars, Episode 9 Diciembre El episodio 8 de Star Wars llevado a la pantalla por Rian Johnson fue un completo desastre para los fanáticos de la saga que odiaron el giro que algunos personajes tomaron, como el de Luke Skywalker y la trama en general. The Last Jedi fue una de las películas más comentadas de finales de 2017, los medios le aplaudieron mientras los fanáticos rechazaron la idea e incluso pidieron que Disney rehiciera la película. A pesar de eso, J.J. Abrams anunció el fin de la trilogía de la tercera etapa de la saga con el episodio 9, para el cual regresan los actores Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Donald Gleeson, Kelly Marie Tran, Jonah Suotamo, Billy Lour, Mark Hamill, Anthony Daniels y el veterano Billy Dee Williams como Lando Calrissian. La actriz Carrie Fisher, quien murió en diciembre de 2016, también aparecerá en esta próxima entrega.